¿Qué tal joyas del fútbol? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar esta joya del fútbol Macarado, blanco, suave Es una marca Cruyff Muy coleccionable Ya muy difícil de encontrar Y así en estado nuevo mucho más Ahí están los detalles Siendo joya del fútbol es una perla blanca con plata Ahí están los detalles, la plantilla Es muy complicado ya conseguir estos zapatos Por eso lo consideramos joyas del fútbol Tiene las plantillas en su zapato nuevo Porque tiene más de un lustro que ya no lo elaboran Su origen es italiano, la maquil es italiana Las costuras, los detalles de la tela Hay pocas pieles con este trabajo Está la firma del jugador, del ídolo Johan Cruyff Aperlada también la lengüeta Aquí está la tela de la lengüeta Cordones de algodón Aquí está la suela cocida A la antigua Con los remaches en el talón Es un zapato muy elegante Quise mostrárselos Porque es otra joya del fútbol Saben que no solo son o buscamos zapatos Ojalá nos las puedan compartir Sus joyas del fútbol Nos hagan los comentarios Le den like Al canal Compartan para que sigamos Compartiendo estas joyas del fútbol Vamos a ver si los estrenamos en campo O alguien por ahí Que tenga la fortuna de Que sean exactamente a su talla Los pueda disfrutar Se los quise compartir Porque es otra joya del fútbol Muy difícil ya de conseguir De ver La marca sigue haciendo zapatos Estos zapatos Los descubrimos O descubrimos la marca Porque hay un Un documental Por ahí del Manchester City Donde Peg Guardiola Está entrenando Y menciona estos zapatos Nos dimos a la tarea de buscarlos Y miren Aquí pudimos Tenerlos Conseguirlos Y se los quisimos mostrar Para que vean La calidad del zapato Y lamentablemente Ya es muy difícil Tenerlos Para los Que siguen el canal Para los que Se van integrando Hay otra marca Se llama Pantufla de Oro La cual Es parecida Pero pues estos son Originales Y me atrevería a decir Que Por lo menos únicos En México Por ahí Vimos que En otro video Hay una versión negra Que es todavía más retro Porque tiene los hoyuelos Con remaches Y también tiene La misma suela Pero cambia aquí El color Y los remaches Si esa versión Se llama Recopa Este caso No es un zapato También una edición especial Por este Este detalle Plateado Quise compartirlo Quise que conocieran Otra joya del fútbol Nada común Se los dejo ahí Para que En los comentarios Nos digan Que les Que les parece Cuáles son sus opiniones Suscríbanse al canal Hagan ejercicio Saludos 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 Gracias.